Radio. Muy bien, y nos encontramos en línea con Fabricio Portela, el comisario, quien, bueno, es jefe de programa San Luis Solidario, para hablar acerca de la situación actual de los incendios en las sierras centrales. Buen día, Fabricio, Carolina y Emiliano, te saludan aquí en la firma FM Radio. Emiliano, Carolina, buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, en el día de ayer había mucho optimismo con respecto a lo que podía llegar a suceder, pero el las condiciones climáticas volvieron a complicar, ¿no?, la situación de los principales focos. Exactamente, como usted bien dice, bueno, hubieron rotaciones de viento sobre la sierra, los que llevaron en un principio hacia el acceso 13 de Villa Magdalena, el ingreso a Potrero de los Funes, desde la ciudad de La Punta, bueno, a revivar y a dirigirse una línea de fuego hacia esa zona, la cual fue, lógicamente, a última hora de la noche completamente extinguida, con guardia de ceniza, que eso es muy buena noticia para, bueno, los pobladores que que por ahí residen. Este, después de a la sobre la madrugada, bueno, se veía la línea de fuego que avanzaba hacia la avenida 25 de mayo, con dirección en el camino que va hacia el mirador también, ese era el foco donde estamos trabajando, y bueno, podemos decir a estas horas de la mañana, que han quedado muy pocos, muy pocos focos activos sobre las sierras, en donde, bueno, se le está haciendo una vigilancia permanente y la prevención necesaria de brigadistas y bomberos, ¿sí? Bien, se había complicado la situación anoche, había mucha gente trabajando allí, como ya conocemos desde el viernes, está un poco nublado y no sabemos si también forma parte de la cantidad de humo que que desprendió la sierra, ¿el incendio está contenido o puede volver a a surgir con con algunos vientos pronosticados también? Está contenido y controlado, sí, estamos haciendo una guardia permanente para ver el comportamiento del clima, como usted bien dice, que en este momento, más allá de la bruma, que nos da poca visibilidad, si hace un descenso de la temperatura y eso es favorable para para no seguir con ningún tipo de línea de fuego ni foco activo tan grande, ¿sí? Bien, ¿cómo cómo van a continuar los trabajos el día de hoy? Nos contaba que, bueno, han trabajado prácticamente durante toda la noche, con guardias de ceniza, ¿cómo continúa el trabajo hoy? El trabajo de hoy es netamente preventivo, estamos hablando de una zona donde no hay, no vive ningún residente vecino, solamente tenemos muy pocas casas que van desde la ciudad de la punta hacia posterior de los funes, en ciertos valles, en donde hemos hecho paradas fijas y permanentes por la prevención de esa vivienda nada más, sí, estamos hablando de, bueno, de un trabajo inmediatamente preventivo para que no haya ningún tipo de reinicio ni ni nada en cuestión. Bien, en cuanto a el trabajo, ¿cómo es la rotación de los bomberos? Sabemos que también está trabajando, están trabajando personas de la zona, es un equipo muy grande y obviamente sabemos que necesitan un descanso porque esto viene constante sin parar desde el día viernes, ¿cómo se encuentra la situación de las personas que están ayudando en esta tarea? Bueno, por supuesto que hay un desgaste físico en los brigadistas y en los bomberos voluntarios y se va haciendo un relevo permanentemente de los que están trabajando, el resto va descansando, alimentándose, ingeriendo bebida y siendo supervisados por el personal de salud para que todo se encuentre bien, es un relevo permanente que se le va haciendo al bombero y al brigadista para que este trate de estar lo más fresco posible frente a la línea de fuego, sí. Bien, ayer hablábamos, perdón, ayer hablábamos de mil 500 hectáreas aproximadamente, las que fueron afectadas, ¿se acrecentó esta cifra o se mantiene? Seguramente que sí, va a haber un aumento de esta cifra, lo cual hoy tendré una comunicación de la ministra encargada de hacer la medición necesaria, de todas maneras que tener en cuenta que es una zona secreta de la sierra, en donde, bueno, la medición a veces complica esa situación, pero yo creo que hoy vamos a tener una medida exacta aproximada de, bueno, toda la zona afectada. Le agradecemos, comisario, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Bueno, allí estaba, Fabricio Portela, jefe de San Luis Solidario, hablando acerca de los incendios y cómo continúa la situación, ¿no? Hoy un poco más alentador, pero noche la verdad que en algún momento estuvo complicado, ¿eh? Así es. Bueno, siete de la mañana, cincuenta y nueve minutos, ¿se paramos? Dale, seguimos, dale.